Se creía extinguido hace dos millones de años y solo se tenían registros fósiles. Sin embargo, el pino golemi, o árbol dinosaurio, fue descubierto en 1994 en un remoto cañón en la región Blue Mountains, del estado de Nueva Gales del Sur, en Australia. El grupo original del pino golemi sigue estando en un lugar único, vulnerable a ser aniquilado por desastres como incendios o brotes de enfermedades. La Oficina del Medio Ambiente y Patrimonio está produciendo semillas y también conos, y alrededor del 80% de la población asegurada de pinos golemi sobrevive y aumenta en tamaño hasta un 40%, lo que da esperanza para la supervivencia de la especie. Los científicos botánicos creen que el árbol antiguo comenzó a existir hace unos 200 millones de años, cuando los dinosaurios habitaban la tierra. Con información de la Oficina en Canberra, Australia, Noticias Xinhua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!